Vale, bueno, primero de todo, gracias Elena por esta presentación. Y bueno, como bien ha dicho, soy Laia Bosque Mercader y soy una estudiante de doctorado en el Departamento de Economía en la Universidad de York y hoy os voy a presentar lo que es el segundo capítulo de mi tesis que se titula Este es el índice que voy a seguir, pero si me permitís voy directamente a explicaros un poco la motivación de este paper. Y bueno, como muchos de vosotros ya probablemente sabéis, las experiencias durante el niño son consideradas fundamentales para la arquitectura cerebral responsable de determinar habilidades cognitivas y no cognitivas y también de la salud física y mental a largo plazo. Y también se han encontrado que tienen efectos persistentes en el desarrollo del capital humano de los pequeños, de los niños, también en el largo plazo. Y la evidencia nos ha demostrado que intervenciones durante la infancia, como podrían ser programas de educación durante los primeros años de vida, pueden influenciar distintas áreas de nuestra vida, como podría ser la educación primaria, secundaria o universitaria, nuestros salarios, nuestros empleos, incluso nuestra salud, tanto en el corto como en el largo plazo. Aún así, mucha de la investigación que hay hasta ahora se ha centrado en analizar programas que van dirigidos a niños desfavorecidos. Y menos se sabe sobre los programas educativos dirigidos en las edades durante la infancia, pero de carácter universal. Se sabe menos sobre sus impactos, especialmente de los efectos en la salud a largo plazo. Y es por eso que el objetivo de este estudio es evaluar el efecto causal de un programa de preescolar universal en la salud y la utilización de los recursos sanitarios a largo plazo. Y para eso voy a utilizar la reforma de la LOCSE, la Reforma Española de Educación, que básicamente implicó una expansión del número de plazas ofertadas en los centros públicos para los niños de tres años y que empezó en el curso escolar de 1991-92. Y esta tuvo tres características principales. La primera es que, de hecho, las tasas de matriculación para los niños de tres años en centros públicos incrementaron alrededor de 20 puntos porcentuales durante los primeros cuatro años de implementación. Pero este incremento no supuso un decrecimiento de las tasas de matriculación en centros privados ni tampoco una sustitución de lo que se llama el cuidado informal. Ese cuidado por parte de personas que tienen un certificado con el que pueden cuidar a los niños en sus casas. Ya que en España no es muy común. Sino que supuso una sustitución del cuidado por parte de las familias, por parte de los padres y los abuelos. La tercera característica de la LOCSE fue que, aunque fue una reforma a nivel nacional que empezó para todas las comunidades autónomas en 1991, la intensidad inicial que experimentaron cada comunidad autónoma de la implementación de la reforma fue variable. Y esto me permite utilizar una estrategia de diferencias en diferencias donde voy a explotar la variación temporal y geográfica de la implementación de la reforma. Pero antes de todo, ¿por qué un programa de preescolar universal debería afectar la salud a largo plazo? Aquí os presento distintas hipótesis o distintos mecanismos, pero dejadme explicaros solo uno por falta de tiempo, básicamente. Y esta es la hipótesis de higiene que fue desarrollada por Strassian y que básicamente dice que todos aquellos niños que están expuestos a más agentes infecciosos, como podría ser cuando estás en la escuela porque estás con otros niños, van a tener una peor salud durante su niñez, pero a su vez esto va a fortalecer su sistema inmunitario y los va a proteger de futuras enfermedades del tipo infeccioso, metabólico, inmunológico, parasitario, etc. de este tipo, como podría ser, por ejemplo, asma, alergia crónica, entre otros. Y ahora dejadme explicaros las tres contribuciones principales que hago con este trabajo. El primero es que es el primer estudio que analiza el efecto de la LOXE en la salud de los niños, específicamente a largo plazo, cuando estos tienen entre 11 y 27 años. Solo hay dos otros papers que analizan el efecto de la LOXE y encuentran un efecto positivo en el desarrollo cognitivo a la edad de 15 años y después también en las tasas de matriculación de las madres cuyos hijos fueron afectados por la LOXE. He enfatizado la salud a largo plazo porque la mayoría de estudios que han analizado este tipo de políticas, pero en otros países, se han focalizado en medidas a corto plazo, excepto estos tres papers que os presento aquí. Estos tres papers analizan programas de preescolar universal en Canadá y Noruega con la característica de que supusieron una sustitución de este cuidado informal que os he esmentado anteriormente. En cambio, yo os voy a dar nueva evidencia sobre un programa de preescolar universal que supuso una sustitución del cuidado familiar, bueno, del cuidado por parte de las familias. Vale, pues ahora déjenme explicaros qué pasaba antes y después de la reforma. Antes de la reforma, la educación obligatoria iba de los 6 a los 14 años, pero preescolar era básicamente educación no obligatoria. Iba dirigido para los niños de 2 a 5 años. Esta se dividía a su vez entre el jardín de la infancia y la escuela de párvulos, ambos ofertados en centros públicos y privados. Pero había una característica que los diferenciaba. La primera es, bueno, primero, jardín de la infancia iba dirigido para los niños de 2 a 3 años. Este caso se caracterizaba porque sus tasas de matriculación eran muy bajas. Por ejemplo, para los niños de 3 años eran alrededor de un 28%, siendo solo un 11% en centros públicos en el año 1990-91. ¿Por qué era eso? Porque básicamente sus precios eran muy elevados, ya que eran de carácter mayoritariamente privado, había pocas plazas ofertadas y porque había poco interés por parte de los padres de matricular a sus niños a estas edades. ¿Dónde estaban el resto de los niños? Estaban con sus padres o con sus abuelos. En la escuela de párvulos, para los niños de 4 a 5 años, la situación era muy distinta, ya que las tasas de matriculación eran completas o casi completas en el curso escolar de 1990-91. ¿Por qué era eso? Bueno, la escolarización a la edad de 4 a 5 años era ofertada en escuelas primarias. Y entonces existía una prioridad para la matriculación de los niños cuando estos tenían 5 y 6 años, para todos esos que ya estaban matriculados con anterioridad en esa escuela primaria específica. Las cosas empiezan a cambiar en octubre de 1990 con el anuncio de la LOGSE. Esta implicaría que ahora la educación obligatoria va de los 6 a los 16 años, pero preescolar continúa siendo no obligatorio. Pero ahora se divide en un primer ciclo de 0 a 2 años y un segundo ciclo de 3 a 5 años. Fijaros cómo ahora los 3 años están incluidos en este segundo ciclo. Es entonces cuando el gobierno empieza a regular la oferta de plazas de preescolar para los niños de 3 años, que empiezan a ser ofertadas en escuelas primarias, haciendo que ahora la escolarización a la edad de 3 años sea a tiempo completo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de carácter público y de carácter universal. La LOGSE fue, aparte, implementada durante 10 años, pero cada componente fue implementado en años distintos, para no hacerlo todo al mismo tiempo. El componente de preescolar se empezó a aplicar en el curso escolar de 1991-92, mientras que el componente obligatorio se empezó a implementar en el curso 1996-97. Y esto es importante, os lo digo, porque esto significa que todos aquellos niños que nacieron en el 84 en adelante, fueron afectados de la misma manera por el componente obligatorio, pero de distinta manera por el componente preescolar. Y esto es importante porque en mi muestra solo voy a tener en cuenta todos esos niños que nacieron en el 84 en adelante, para no tener ningún tipo de sesgo derivado del componente obligatorio. Aquí os presento en esa figura las tasas de matriculación para los niños de 3 años y su evolución. Y como veis, las tasas totales empezaron sobre todo a incrementar a partir de 1990. Y estas fueron debido, básicamente, al incremento de las tasas de matriculación públicas, que aumentaron de un 10% en 1990 hasta alrededor de un 30% en 1993. ¿Por qué fue eso? Porque ahora la matriculación, la escolarización a las 3 años, a estar incluida en las escuelas primarias, supuso que ahora la prioridad para ser aceptado en una escuela primaria específica a la edad de 4, 5 y 6 años, se las daba a aquellos niños que ya estaban matriculados con anterioridad. Y por lo tanto, los padres tenían incentivos de hacerlo cuando sus niños tenían 3 años, ya que la probabilidad de ser aceptados en años siguientes era mucho menor. Como veis, aparte, las tasas de matriculación en centros públicos experimentaron un crecimiento muy paulativo. Y esto es debido a que la LOGSE no supuso una sustitución del preescolar por parte de centros privados, sino por parte del cuidado de las familias. Y ya por último, como os he dicho anteriormente, la reforma fue de carácter nacional y fue implementada el mismo año para todas las comunidades autónomas. Pero cada comunidad autónoma experimentó una intensidad inicial de la implementación de la reforma distinta. Y esto es lo que os presento en este gráfico. Básicamente aquí os enseño España dividida por sus comunidades autónomas y en colores, bueno, en negros, grises y blancos, os enseño la distribución geográfica del incremento en puntos percentuales de las tasas de matriculación para los niños de tres años en centros públicos para estos primeros cuatro años de implementación. Con todas estas características, o todas estas características, me permiten utilizar una estrategia de diferencias en diferentes, donde básicamente voy a comparar la salud a largo plazo de los niños que tenían tres años antes de la reforma y que por lo tanto no fueron afectados por la LOGSE, con los niños que tenían tres años después de la reforma y que por lo tanto estuvieron afectados por la reforma, entre individuos que residían o nacieron en comunidades autónomas que tuvieron una intensidad inicial de implementación distinta. Básicamente, esto es lo que resume la ecuación número uno. Aquí tengo como mis variables dependientes, van a ser medidas de salud a nivel individuo a largo plazo que residen para los individuos y que residen en la comunidad autónoma R, nacido en el año C y que fue encuestado en el año W. Después, la variable de interés va a ser esta interacción entre mi variable de tratamiento, que es preschool increase, y esta variable post. Preschool increase básicamente es el incremento en puntos porcentuales de las tasas de matriculación para los niños de tres años en centros públicos durante los primeros cuatro años de implementación. Y post es una variable, es una dummy variable, igual a uno para los cohortes afectados por la política y por lo tanto que tenían tres años después de 1991 y cero si no fueron afectados por la reforma. Y después incluyo variables a nivel individuo y efectos fijos por comunidad autónoma, por año de nacimiento y por año de encuesta. Deciros que tengo dos variables que son a nivel comunidad autónoma, son las tasas de hospitalización y las tasas de defunción, y que por lo tanto esta ecuación número uno varía un poco, ya que este subscript uno va a desaparecer y no voy a tener controlos a nivel individuo. Y aparte los efectos fijos por año de encuesta van a ser efectos fijos por año de hospitalización o por año de defunción. Pero básicamente mi coeficiente, el coeficiente de interés va a ser este alfa uno, que es el efecto causal, que básicamente va a ser del tipo intention to treat, porque no sé si los individuos que estoy analizando fueron o no fueron a la escuela cuando tenían tres años. Pero obviamente pueden haber distintos tipos de problemas a esta estrategia de identificación. El primero es la migración selectiva. Yo sé dónde estaban los niños cuando nacieron o dónde residían cuando tenían entre 11 y 27 años, pero no sé dónde estaban cuando tenían tres años. Y esto obviamente podría provocar un sesgo, porque quizás es... sí. Aún así, se sabe, hay estudios que demuestran que la migración entre comunidades autónomas y dentro de comunidades autónomas en España es muy baja. Aún así, he calculado la probabilidad de vivir en una comunidad autónoma distinta de la de nacimiento entre las edades de 10 a 29 años, utilizando la encuesta de población activa española entre 1999 y 2018, y he encontrado que esta probabilidad es muy baja, solo un 6%. Por lo tanto, el sesgo que puedo tener por migración selectiva parece ser bajito. Y después, en los resultados, en la sección de resultados os voy a mostrar cómo mis resultados satisfacen la Parallel Trend Assumption y después también voy a... básicamente voy a añadir distintas... voy a hacer distintos robustness checks con distintas especificaciones alternativas donde voy a considerar cambios o reformas contemporáneos a la LOXE. Y yo, por lo tanto, también podrían estar sesgando mis resultados. Pero esto os lo enseño todo en los resultados. Vaya, cuatro minutos y medio. Y us, vale, bueno. Estos son los datos que uso. Uso la encuesta de salud nacional para 2003 y 2016, los registros de defunción y hospitalización, y bueno, las estadísticas de educación no universitaria, donde puedo encontrar mi variable de tratamiento. Podemos hablar de esto si queréis después, pero voy a los resultados que creo que es más interesante. Básicamente, estos son mis resultados principales y lo que dicen son, si lo comparamos por todos esos niños que no fueron afectados por la reforma, por la media de todos esos niños que no fueron afectados por la reforma, la probabilidad de estar diagnosticado con asma disminuye alrededor de un 20,6% y las tasas de hospitalización incrementan un 1,3%. Para todos esos niños que tenían tres años después de la política y después de intensificar la expansión inicial de tasas de matriculación pública en 10 puntos percentuales. No encuentro efecto para otros tipos de variables dependientes. Este efecto en el asma podría ser debido a la hipótesis de higiene que os he dicho anteriormente o también por el hecho de que al ir a la escuela, los niños van a estar como o profesora puede detectar con anterioridad si este niño padece alguna enfermedad del tipo, sobre todo crónico, y por lo tanto que de esta manera pueden estar tratados también con anterioridad. Del efecto positivo y obviamente es inesperado en las hospitalizaciones, puede ser dividido por dos razones, pero bueno, también podemos discutir esto, que es básicamente porque o bien porque ha habido un cambio en el health seeking behavior de los individuos afectados por la reforma, o bien porque simplemente tienen una peor salud. Aquí os enseño unos gráficos que básicamente demuestran la que se satisface la parallel trend assumption, que es donde hay la interacción entre el coeficiente, perdón, es el coeficiente de la interacción entre la variable de tratamiento y cada cohorte que he añadido en mi muestra. Y como veis, para todos esos cohortes que nacieron antes del 88 y que por tanto no fueron afectados por la reforma, los coeficientes no son distintos de cero. Aquí solo os presento cuatro variables dependientes. Para los demás es exactamente lo mismo. Y aquí os hago los distintos robustness checks que os he contado anteriormente, que los podemos discutir si queréis. Básicamente, también os lo presento solo para cuatro variables dependientes, pero lo mismo ocurre para el resto. Aquí tenéis los baseline y hago un test de placebo donde considero que la reforma ocurrió dos años antes solo para la muestra de no afectados por la reforma. Incluyo características a nivel regional antes de la reforma, variables de calidad de preescolar que varían por cohorte y por comunidad autónoma. También tengo en cuenta la típica descentralización de competencias de salud y de educación españolas y también la legalización del aborto de 1985. También podemos hablar de esto después que básicamente viene de un paper de Libertad González y sus coautores, un working paper de 2020. Pero los resultados son robustos a hacer todas estas especificaciones alternativas. También hago un poco de análisis heterogéneo, pero bueno, como creo que voy un poco corta de tiempo lo podemos, si queréis, discutir un poco al final. Y básicamente, bueno, aquí os he simplemente escrito brevemente los efectos que encuentro y solo dejadme deciros como conclusión de que los políticos cuando diseñan sus políticas de educación durante la niñez deben tener en cuenta obviamente los impactos más deben tener deben considerar los impactos para los que estas políticas están diseñadas que son básicamente para la educación tanto a corto como a largo plazo y también obviamente en el empleo de las madres. También deben tener en cuenta que pueden tener spillover effects en otras áreas de nuestra vida y como yo os he enseñado una de estas podría ser la salud a largo plazo. Muchas gracias. Espero haber estado bien. One time, Laia, Laia. Vale. Bueno, muchísimas gracias Laia por esta presentación y por reivindicar esto que uno de los objetivos de Valuaes es que además de aquellas políticas y cambios que pueden haber en los servicios sanitarios también el efecto de otras políticas como pueden ser de educación, de igualdad, medioambientales acaban afectando la salud más de lo que pensábamos. Siempre estos artículos que dicen que hay una parte de la salud determinada por el sistema sanitario pero que en realidad el gran efecto en la salud es cómo vivimos y cómo vivimos depende de todas estas políticas que pasan a nuestro alrededor que no tienen una intención directa en sanidad pero que tienen efectos. Pues muchísimas gracias por esta presentación Dejo de compartir para que Cristina pueda compartir Sí y entonces nada ahora simplemente quería presentar a Cristina no sé si si todos la conocéis o no bueno Cristina aparte de haber sido compañera mía durante todo el doctorado ella está entre caballo entre la educación y la economía de la salud y era la persona ideal para comentar el paper de Laia además ella ha trabajado con reformas de educación trabajado con datos de los que aquí Laia ha usado por tanto yo creo que seguro que los comentarios de Cristina van a ser muy útiles para Laia en este segundo capítulo de la tesis Cristina me comentaba que tenía un poquito de mala conexión pero bueno confiamos que todo vaya bien muchísimas gracias gracias Elena bueno primero de todo gracias por la oportunidad de poder leer este working paper la verdad es que me ha parecido súper interesante y como Elena estaba comentando yo no solo trabajo en reformas de educación trabajo sobre la reforma de la LOX en particular entonces como me ha sido muy interesante ver otra versión de resultados sobre esta reforma simplemente Laia ha hecho como un gran trabajo en resumir el paper pero simplemente para que quede un poco más en la mente de los comentaristas simplemente decir como que el objetivo del estudio es estudiar el efecto causal de la educación preescolar universal pública en la salud y en el uso del sistema de la salud en largo plazo entonces para esto Laia lo que hace es utilizar la LOX la reforma de la LOX en España que básicamente tiene el objetivo uno de los objetivos es la expansión de la educación preescolar pública y que se empieza a producir en el año 1991-1992 y como Laia estaba diciendo esta reforma no fue en todo el estado español al mismo tiempo sino que fue una reforma que se aplicó de forma gradual sobre los 9-10 años siguientes y fue muy desigual por regiones algunas regiones las aplicaron antes otras después dependiendo de su nivel inicial y en la reforma que está en el caso de que está estudiando Laia sobre todo mira a los niños de 3 años esto le permite utilizar un método de diferencias en diferencias donde básicamente tiene unas cohortes que están afectadas por la reforma que son aquellas nacidas entre 1988 y 1991 unas cohortes que no están afectadas para nada por la reforma que son las nacidas en 1984-1987 y luego tiene un tratamiento que ella lo que coge es el incremento en puntos porcentuales de la tasa de matriculación de los niños de 3 años por su región de nacimiento entre 1990 y 1993 y básicamente los resultados que encuentra es que encuentra que la reforma tiene efectos positivos sobre el asma tiene una menor incidencia de asma para aquellos niños que estuvieron influenciados por la reforma y encuentra un aumento de hospitalizaciones en particular relacionados con motivos del embarazo y luego también encuentra una cosa que no he podido comentar mucho por falta de tiempo pero que encuentra que estos efectos son más fuertes para aquellos niños donde al menos uno de los padres tiene educación secundaria entonces en términos de comentarios generales me ha parecido un paper muy interesante me parece que es novedoso y que estudia una pregunta muy importante es uno de los primeros estudios que realmente está mirando los efectos de una educación preescolar sobre la salud en el largo plazo como ya ha mencionado la mayoría de los papers que tenemos ahora mismo mira sobre los efectos a corto plazo también lo que me ha gustado mucho de su paper es que utiliza muchas diferentes fases de datos con muchas diferentes medidas de salud y esto tipo aporta mucho a la discusión sobre qué tipo de medidas de salud están afectadas por este tipo de reformas en cuanto también que sus resultados son bastante robustos mira piensa en cualquier otro tipo de reformas que podría estar afectando y hace muchos robustness checks para ver que realmente sus resultados no cambian sobre todo el uso del multiple hypothesis testing dado que está mirando muchos muchos outcomes y el paper está muy bien escrito y es muy fácil de seguir mis comentarios principalmente vienen de tres grupos primero por la estrategia de identificación luego los resultados y luego los mecanismos todos mis comentarios sobre la estrategia de identificación son complementarios no es que no me crea la identificación que estás utilizando pero creo que se podrían mejorar mi primer comentario va sobre el nivel de agregación de la variable de tratamiento he visto que estás utilizando una agregación a nivel regional pero realmente no se aplicó a nivel regional estas leyes no va de 0 a 1 o de 20% a 100% en las regiones sino que sé que la LOX se aplicó de forma básicamente a distritos escolares sé que no hay datos a nivel de distritos escolares pero sí que creo o por lo menos en otras medidas de la LOX sí que hay datos sobre a nivel provincial y sé también que por lo menos en otros aspectos de la LOX hay diferencias bastante grandes a nivel provincial en la aplicación de la LOX entonces creo que podría ser algo que podrías podrías mirar de forma complementaria otra cosa que me preguntaba cuando estaba leyendo tu paper es por qué no usas un stacker dif-in-dif básicamente utilizando toda la variación sobre la implementación de la reforma porque básicamente tú te focalizas en los tres primeros años de implementación de la reforma y no encontraba un motivo por qué tendrías que simplemente como restringirte a esos tres años esto es una pregunta no sé si quieres luego contestármela y simplemente sé que ahora mismo hay una muy grande discusión sobre que los staggered dif-in-dif tienen muchísimos problemas sobre todo tienes que ser muy convincente de que fue completamente exógena la implementación con lo cual es muy difícil de demostrar sobre todo con reformas educativas de este calibre entonces simplemente como una alternativa yo tengo un paper donde básicamente examinamos la LOXE pero en la eliminación de la FP en los últimos años y nosotros como alternativa a la staggered dif-in-dif utilizamos un IV donde básicamente utilizamos en tu caso sería la matriculación justo el año anterior a la reforma interactuada con cohort fixed effects podemos discutirlo más adelante si quieres luego otro comentario que tenga también relacionado con el paper que tengo sobre la LOXE es que tú en tu paper dices que las cohortes del 1984-1986 no están afectadas por los cambios de la LOXE pero de hecho sí que fueron afectados por algunos cambios de la LOXE en concreto estuvieron afectados por la desaparición de la FP1 de 14-16 años y estos individuos tuvieron que estar estos estudiantes estuvieron obligados a hacer la educación general durante estos últimos años no sé si esto tiene porque nosotros no examinamos efectos sobre la salud no sé si eso tiene efectos sobre la salud pero es algo que quizá tendrías que considerar y una forma un poco para decir como que estas dos cosas no están relacionadas lo que podrías hacer es una correlación en la aplicación de estas dos partes de la LOXE la introducción del preescolar y la desaparición del FP1 otra cosa que también querría ver en el paper es si el tratamiento que estás utilizado está correlacionado con otros cambios en esos justos en esos años a nivel regional que podría estar afectando la salud por ejemplo una cosa que se me ocurrió leyendo por ejemplo serían los incrementos en el gasto de sanidad si hay algún tipo de correlación entre la variación de la implementación de la reforma y estos gastos en sanidad sería un poco un problema para tu identificación en cuanto a los event studies me he fijado que en alguno de los gráficos parece que hay algunos efectos anticipados aunque no sean significativos por ejemplo en el gráfico de las hospitalizaciones que son efectos bastante similares a las cohortes posteriores en términos de coeficiente entonces no sé si querrías comentar algo de esto en el paper y también una cosa que me ha llamado la atención es que no usas la cohorte de 1987 como referencia me gustaría ver si estos gráficos de event studies se ven de forma similar si utilizas este año de referencia luego simplemente también comentarte que tú utilizas simplemente para el tratamiento los incrementos en la tasa de escolarización en escuelas prescolares públicas pero en el gráfico que muestras en el paper se ve un pequeño aumento de las privadas también entonces simplemente creo que como otro robustness check podrías utilizar la variable total es simplemente el porcentaje total incremento de escuelas o de tasa de matriculación en escuelas prescolares y luego el último comentario en términos de estrategia de identificación que tiene también que ver con tus resultados también es quiénes son los compliers aquí quiénes fueron aquellas familias que cuando abrieron mayores plazas decidieron introducir a sus hijos dentro de estas de escolar no sé si puede hacer algo al respecto pero sobre todo por la interpretación aquí a lo mejor voy a saltar directamente a los mecanismos sobre todo la interpretación de la heterogeneidad por nivel de educación de los padres la encuentro muy difícil de interpretar justamente por esto porque no sé si justamente algunas familias fueron los compliers de esta reforma entonces no sé si tienes datos sobre tasa de escolaridad por nivel educativo de los padres creo que es difícil pero por lo menos tendría que haber una discusión sobre si los efectos que encuentras heterogéneos sobre educación tienen que ver justamente porque algunos de estos grupos son más afectados por la reforma que otros como esperaría y sobre todo también relacionado con los mecanismos con esto termino yo creo que hay como un gap entre los resultados y tipo la reforma que es que está llevando a esos efectos sobre la salud entonces creo que sería bastante útil para el lector si pudieras hacer un pequeño análisis sobre cómo esta reforma afectó a la educación en general a nivel total de educación que tienen los individuos y también en el mercado laboral de estos individuos porque puede ser que uno de los mayores mecanismos que puedes estar capturando es que simplemente estos individuos tienen diferentes resultados en el mercado laboral después creo que sería bastante interesante discutirlos gracias bueno Cristina muchísimas gracias creo que ha sido un match perfecto estos dos artículos yo creo que ahora nos podemos conectar todas las cámaras así nos vemos un poquito e intentamos minimizar este hecho de tener esta distancia social todos creo que esperamos el año que viene poder hacer un taller presencial y poder compartir estos ratitos fuera de más allá de la presentación primero de todo Laia ahora te voy a dejar unos minutitos por si quieres comentar algo de Cristina básicamente los comentarios que hay en el chat todos felicitan por el trabajo todos coinciden algunos porque estamos muy afectados por la reforma y bueno ya Toni comentaba todo este tema de los staggered dif in dif que ya Cristina lo ha sacado así que bueno si quieres Laia te dejamos a ti que si quieres contestar algo a Cristina o Cristina también como creo que tenía más cosas que decirle si quieres añadir ahora durante la discusión también vale bueno primero de todo gracias Cristina porque son muchísimos comentarios y me va muy 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 bien bueno solo he pillado algunos así que si después me puedes enviar el 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 slide sería fantástico porque había muchos comentarios y eran todos muy interesantes no hay problemas solo bueno distintas cosas si soy consciente de esto de los staggered dif in dif pero bueno como supervisores lo estuvimos hablando y entendimos que como la el componente de preescolar se se implementó para todas las comunidades autónomas en 1991 para el año escolar 1991 92 y mi variable de tratamiento solo captura la intensidad inicial entendimos que no necesitábamos utilizar una staggered dif in dif pero si me equivoco o creéis o pensáis o piensas tú que quizás me debería más tirar para allí pues 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 lo haré y bienvenido sea después algunas cosas que me has dicho así lo del gasto de sanidad de hecho en uno de los robustness checks intento incluir distintas características a nivel regional antes de la reforma para que no estuvieran afectadas por ella pero gasto de sanidad a nivel comunidad autónoma yo no lo he encontrado si alguien sabe de algo de información que me lo diga pero lo pensé de hecho es una de las primeras cosas que pensé pero yo no he conseguido encontrarlo y ya solo para terminar porque no me quiero alargar tampoco para la para testear la assumption de la parallel trends assumption uso el cohorte del 85 precisamente porque quiero ver si hay algún efecto significativo para los cohortes del 86 y 87 que aún estaban en preescolar cuando la reforma estaba 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 cuando bueno cuando empezó de hecho y por eso pensé si hay algún anticipatorio efecto lo quiero ver los resultados no varían mucho si lo haces por el 84 85 86 87 y creo que te he contestado algunos algunos no pero bueno ya vamos yendo bueno muchísimas gracias a las dos una cosita antes de abrir bueno estoy ya turno de preguntas que todos estamos esperando que os sintáis libres de hacer comentarios en twitter de transmitir bueno este este mensaje a la red yo hoy acabo de poner algún screenshot vale que podéis utilizar el hashtag este decimotallerevaluais y también etiquetar a la nueva cuenta de AES que seguro que no repite estas cosas vale ahora no sé si queréis quitar el micro ya podéis hablar o sea somos poquitos estamos 20 con lo cual estamos en creo que va a ser muy fácil hacer los comentarios alguien se anima hola me escucháis perfecto Manu hola bueno Laia enhorabuena por el trabajo super interesante y muy bien presentado tenía una pregunta son no sé qué años utilizas para ver los outcomes pero entiendo que los observas en una edad relativamente temprana es decir son tendrán en torno a 20 y pico años más o menos entonces a los 20 normalmente no tenemos muy mala salud la salud va empeorando con los años entonces claro y luego encuentras un efecto positivo en hospitalizaciones pero que puede ser también por prevention o por rutinary checks o sea no sabes muy bien si es una medida de buena o de mala salud entonces me preguntaba si a lo mejor tenías información sobre BMI sobre índice de masa corporal en la encuesta nacional de salud igual ahí puedes encontrar más diferencias o si no en algunas medidas de salud autorreportada es decir de gente que reporta muy buena salud o muy mala y bueno ver ahí si hay alguna diferencia por categorías o algo así porque a esas edades normalmente estamos más o menos bien luego las cosas en peor en esta línea con lo que comentaba Manu quizás también sobre todo temas de ansiedad y de salud mental porque sí que es cierto que hay algunos artículos que comentan que que en la adolescencia sobre todo pueden haber primeros episodios de bueno de desórdenes a nivel mental entonces tampoco sé las estadísticas que hay de salud mental que son muy complicadas y sobre todo hay muy under diagnosis pero quizás en esta línea con el comentario de Manu que se me ha ocurrido esto por los datos porque dicen no sé si es que hay un porcentaje que salen muchos papers que no recuerdo cuál pero que mucha gente que tiene problemas de desordenes de salud mental empiezan en la adolescencia vale sí gracias por estos dos comentarios sí soy o sea analizo a largo plazo pero son jóvenes porque tienen entre 11 y 27 años por lo tanto son jóvenes sí que tengo BMI para la encuesta nacional de salud el único problema que le vi porque yo también pensé es que como tengo gente de entre 11 a 27 años sé que el BMI si mal no me equivoco no se puede interpretar de la misma manera cuando eres más joven que cuando eres mayor por eso pensé quizás no lo utilices pero bueno lo tengo no sé en términos de missings cómo está pero lo puedo mirar y después bueno es que no he tenido tiempo pero las hospitalizaciones también lo he lo he hecho he hecho un análisis heterogene por diagnóstico y por ejemplo para enfermedades mentales o bueno desórdenes mentales no encuentro ningún ningún efecto y otras variables que también uso son ansiedad depresión o self-reported health status y tampoco no encuentro nada pero bueno me enviaré esto del BMI porque yo también lo pensé y quizás tengo que volver a pensarlo bien en línea del BMI comentó una cosa del chat que han dicho que bueno María o si quieres comentar a tú pero que bueno que esto del BMI también son todas las conductas de riesgo tema de alcohol consumo de tabaco que quizás has de restringir tu sample y quizás los niños de 11 años los debemos excluir pero sí que es cierto no sé si afectaría a esta población también que estos niños con 16 años podían fumar porque fumar era legal y con 17 ya no igual que tomar alcohol o sea este del tabaco y el alcohol ves con cuidado porque la generación creo que del 86 que es uno de los controles sé que durante un año podían fumar y al año siguiente ya no podían fumar porque se pasó los 18 años la edad legal pero también bueno esto es lo que comentan aquí en el chat en esta línea y también dicen que el BMI lo puedes ajustar por edad y sexo y entonces saber la obesidad ajustando por edad y sexo y ahora creo que más gente tiene preguntas así que si os sacáis el micro si no hace falta que lea yo tengo una pregunta ¿puedo? sí claro enhorabuena Laia por la presentación me ha entrado una llamada justo cuando estabas diciendo por todas las leyes que habías controlado y sé que has controlado por muchas cosas no sé si por lo tanto quizás se me ha pasado pero no sé si has podido tener en cuenta que en los años 90 también fueron los años años de gran crisis y desindustrialización que afectó diferentemente a diferentes regiones y quizás como sabemos que los economic shocks afectan diferente cuando eres un niño más joven que cuando otro justo en el año 90 92 si has tenido en cuenta eso o si no quizás de alguna lo puedes hacer con el aumento de las tasas de desempleo porque la variación también es a nivel regional vale lo que hago lo que sí que hago son dos cosas la primera es que incluyo en uno de los no business checks incluyo region specific time trends no sé si de alguna manera esto lo podría capturar y también si no añado las tasas de desempleo previas a a la reforma que son para 1990 y no encuentro ningún los resultados son son robustos no quiero incluir he pensado básicamente que no quiero incluirlas para años posteriores es decir de 1991 en adelante porque no sé hasta qué punto estuvieron afectadas también por la por la LOXE ya que muchas madres pasaron de quizás de unemployed a employed o bueno quizás más de inactive a active pero bueno solo eso pero bueno lo puedo mirar sí o quizás también como justo coincidió esos años y fue muy relacionado con proceso de desindustrialización el porcentaje de trabajadores en el sector de la industria o incluso también la variación de desempleo hasta el año 93 que creo que fue el año pico de desempleo y justo coincide con la implementación de la LOXE o simplemente como te ha dicho Cristina con otro factor no recuerdo con cuál ver si está correlacionado igual que haces el mapa que se ve que ciertas regiones tienen un mayor intensity of treatment con una mayor implementación ver si está relacionado o no con el aumento de desempleo esos años vale una cosita nos estamos comiendo el minutito este break así que si os parece como Cristina tiene una pregunta Patricia tiene también una pregunta comentario David Cantarero no sé si también tenía un comentario respecto al gasto con la idea del gasto si queréis los decís on a row para que Laia se quede con la pregunta a lo mejor no contestar pero si Laia por lo menos ya la tienes ahí en este feedback y así podemos hacer una pausa breve antes de la siguiente presentación pues Cristina si quieres luego Patri y luego David yo solo quería también comentarte que cuando miras los outcomes sobre todo hospitalizaciones que tienes mejores datos porque son datos administrativos sería muy interesante mirar hospitalizaciones a cierta edad o a ciertos rangos de edades porque una cosa que estaba pensando todo el rato cuando leía tu paper era puede ser que las hospitalizaciones crecen cuando sean muy pequeños porque están yendo más a la escuela pero justamente decrezcan luego cuando son más mayores porque tienen más educación entonces puede ser que encuentres un efecto negativo o cero o incluso positivo simplemente porque se compensan por edades entonces dado que tienes mejores datos para hospitalizaciones creo que deberías explorar un poco un poco esto vale vale patricia no no yo no tengo preguntas ya tenía pero cristina me las tapó quiero decirte que la presentación de la ya fue muy buena pero la discusión de cristina también fue magnífica gracias david no sé si querías comentar algo con el gasto que decías que era muy muy buena idea incorporarlo tienes el micro puesto no le va el micro vale no puede hablar vale pues tenemos el micro sin poder bueno si no lo dejas escrito en el chat y luego se lo pasamos al área vale pues si no no hay ningún comentario más bueno agradecer a cristina todos estos comentarios tan tan buenos que yo creo que van a ayudar mucho ahora ya creemos bueno como ha dicho cristina es un paper súper novedoso que es muy importante ¿no? todo este debate de early early years ¿no? de toda esta literatura